Música Música Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy Hola Y tres Música Dale, dale, dale Dale, 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 dale Adiós Él no la quita por del medio Y luego que entra Entra Siii Y gol Y gol Poco, 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 poco Tiene uno que me traía ¡Uy va! Nunca hay nadie defendiendo Ah si, este y yo Madre mía, casi la meto Es que me pongo delante del compañero y no va a poder parar ¡Hala! Ahí son quita la chancó Ahí la pongo Y gol Y gol Voy Voy Y gol Bueno ¿Has dejado una parte hoy? ¡Otra! ¿Has dejado una parte hoy? ¿Has dejado una parte hoy? Sí ¡Uuuuh! Y ese también Pobrena Y ese también ¿Otra vez? Sí, pero me lo escudo No, no, no No, no Ay, no No, no No, no En la parte Vaya 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 ¿Para qué la da ahí? Si viene en contra. Otro salvagónico. Digo el absurdo. Digo el gónico. ¡Suscríbete al canal!